Se sufre porque son los compañeros, esta competencia era la clasificación para pasar a la segunda ronda de ellos, de los heroicos y ojalá Dios quiera que con este resultado hayamos clasificado, esperemos que así sea y claro se sufre más viendo a ellos darse en golpes y queda uno como a la expectativa de si gana o pierde Conozco bien al equipo de Cuba y conozco también a los heroicos Son dos rivales fuertes ahí, viendo bien como la capacidad que tiene cada deportista, cada boxeador pues ahí yo trataba de decirle lo que más se podía a mis compañeros y bueno pues la verdad no fue tan mal, pienso que Cuba es un equipo muy fuerte, muy bueno y siempre viene de quedar campeón mundial y pues de la serie mundial también entonces creo que estamos en un buen nivel Trato de disfrutarlo y hacerlo con amor, con el corazón, siempre disfruto mis combates y disfruto los combates de mis compañeros Los soledeños son bastante calurosos, alegres, saben también de boxeo y me gustó mucho la Plaza de Soledad